Estoy fascinado por la película, estoy encantado y es un placer, placer enorme trabajar con esta familia fílmica que ya todos nosotros ya hemos trabajado juntos alguna vez. Gael García encabeza la participación mexicana este año en Canes. El actor interpreta al inspector de policía chileno, Oscar Pelucheno, al que a finales de los años 40 el gobierno del país sudamericano le encargó que persiguiera y detuviera a Pablo Neruda. La película, que Pablo Larraín, su director, definió como nerudiana, pero rechazó que fuera biográfica. Se proyectó esta mañana a sala llena durante la quincena de realizadores, una prestigiosa selección paralela del Festival de Cine de Canes. La cinta compite por el premio a la mejor película de la 47ª edición de la quincena con otros 17 largometrajes de todo el mundo. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex. Más cerca.